¡Panquequín! ¡Panquequín! ¡Nadie lo criticó ahora! ¡Perdón! ¡Perdón Messi! ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Perdón Messi? Los partidos anteriores Messi no funcionaron chicos ¿Cómo que no funcionaron? ¡Ahora! Pero no es que digo los partidos anteriores Iván Bárbaro Desde hace dos partidos está jugando ¡Perdón! 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 Se jugó otra fecha de eliminatoria Si no nos vamos a poner a analizar El funcionamiento de la selección Lo único que importa es que ganamos Y que Messi está intratable ¡Che! Esta vez, les tocó sufrirlo a los chilenos Que se tuvieron que fumar a Lionel En una mágica pipita Higuaín Gago, ahora espera Chile Gago, está habilitado Messi Esto vale, esto vale, esto vale, esto vale Messi, 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 al arco Agüero Si hay otra no hay que perdonarlo antes que termine El primer tiempo Argentina y aparecen espacios Para mí estaba habilitado para la línea también Acompaña atrás Messi, pero va el Pipa, lo encara Encaró el Pipa, el Pipa, el Pipa Entra al área, zurda, al arco, golazo Gol 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 Sánchez, Alexis Sánchez La metió para Vargas, el centro de Vargas Mal parado la Argentina, Gutiérrez, al arco, Romero Gol Nosotros hicimos lo que esperábamos hacer Lo que habíamos trabajado para venir a jugar de esta manera Lo hicimos muy bien, sabemos que ellos tienen jugadores muy buenos Dos cosas nos llamaron la atención Primero, que a pesar de la sabida poca simpatía Que nos tienen los trasandinos Había muchos que deliberadamente deseaban que ganara Argentina Y otra, la actitud de uno de los líneas del partido Que no pudo con su espíritu cholulo Y lo único que le faltó fue intercambiar la camiseta con Messi Ha ganado la Argentina Dos a uno a Chile No me equivoco, sos chilena Soy chilena ¿Más 100% por la selección argentina? Sí ¿Siendo chilena? Siendo chilena 100% por la selección argentina ¿Con la camiseta argentina o con la camiseta roja? Con la camiseta argentina Esperamos que gane 3-1 a Chile Queremos que gane Argentina para que se vaya a Borgui ¿Vos querés que se vaya a Borgui? No solamente porque querés que gane Argentina en sí Sí, creo que se vaya a Borgui ¿El nene es chileno o argentino? Chileno Argentino Tiene doble nacionalidad Tiene doble nacionalidad ¿Vos querés que gane? Argentina Claudio Borgui, el técnico de la selección chilena Habría confidenciado a los dirigentes que si no suma puntos En esta fecha doble, dar un paso al costado Está ahí, está muy cerca Claudio Borgui, te lo dije antes Vas a quedar eliminado Pero te la firmo Dice que tenemos para esta tarde 50-50 50 que nos ganen, 50 que nos goleen Pero vamos a ver algo que es muy curioso, Daniel A ver, llamó mucho la atención Las redes sociales se reían Claro, porque vos fijate Fijate Ahí está la foto En el entretiempo fue esto Un juez de línea se quiere sacar una foto con Messi Es tan grande Tan grande ¿Qué le pidió sacarse una foto? Dijo, mirá, me quiero sacar una foto Messi le decía, después la hacemos Después la hacemos El tipo no, dijo Ya lo tengo cerca A ver si después lo expulsan O lo cambian Y aquí están los diarios Chile quedó mirando hacia el abismo Los diarios chilenos dicen que en el mejor partido de Chile Está en duda si sigue o no el Vichy Borgui Lo cierto es que, bueno, todos los diarios hablan bien de Messi Todos los diarios hablan que jugó muy bien Chile Y todos los diarios, la mayoría hablan que si el próximo partido gana El conjunto chileno, la roja Va a estar otra vez en zona de clasificación para el mundial Pero Siempre va a haber un pero Al que parece que no le cayó bien el resultado Por no decir otra cosa peor Es al eterno cascarrabia de Horacio Pagán En lugar de disfrutar este presente de la selección Sigue con sus amargas salidas de cadena ¿Te gustó la selección? Y me gustaron varios jugadores de la selección Perfecto Pero el equipo, como equipo, no puedo decirlo Además es un laburo de técnico, eso yo no me meto Pero no puede ser tan amarrete que cuando juega mal la culpa es de Sabela Y cuando juega bien no tiene injerencia a Sabela Sabela es el que el tipo responsable le pone a los jugadores Y hace los cambios Y entonces se merece un movimiento desfelicitado Claro Sos abelista Así como sos basilista No de filas, caramba Yo pedí que de visitante jugara a los cuatro Jugara a los cuatro Jugara a los cuatro Bueno, si un visitante, ¿qué querés? Que critique Soy coherente Aguante Argentina, carajo Y agradezcamosle a la vida que nos vuelve a dar otro mejor jugador del mundo Sí, a la vida y a Cacela Que después de que charló con Messi, mirá como explotó el pie Si te viene, bueno, si enganchás vos como siempre para adentro de zurda No, no, no Si te viene una parte derecha de zurda de derecha arriba a fusilar aquí, ¿ok? Lo de la pisadita lo hablábamos Pero no quiero tampoco atribuirme el golpeado, no No, yo le dije Se puede enganchar, ¿listo? Para el Caceli Que noche inolvidable Cacela la selección Cacela la selección Una dupla, Isabela Cacela ¿Por qué no? ¿Pero por qué dijeron que noche inolvidable y se rieron ustedes? ¿Qué? ¿Qué te importa? ¿Qué podés hacer con Lionel Messi? Porque no estaba incluida Hablando de noche inolvidable para todos los de Canal 9 El sábado, después de TV registrada Voy a estar en Puerto Cultura Reporteado por Puerto Escocia Me gusta ¿Cómo lo tenés que bajar, Messi? Mirá, Leo Muy bien, bien Muy bien, Beto Vamos